Queens of the Rocks Trail running, también mujeres que hacen yoga Simplemente mujeres que les gusta hacer deporte La fecha del evento Queens of the Rocks Se llevará a cabo el 2 y 3 de junio En Monterrey, Nuevo León En Potrero Chico Van a ser dos días de muchísima diversión El objetivo de este evento Es que todas las mujeres se reúnan Que todas las mujeres se conozcan Que todas las mujeres se empoderen Y vayan al aire libre Sin necesidad de otras cosas Sino simplemente Saber que hay mujeres haciendo cosas extremas Hace falta muchísimo Un festival enfocado a mujeres Ya que la mayoría de los eventos Siempre van mixtos Hombres, mujeres, niños Y esta vez es el año de la mujer Es importante Pues recalcar cada vez más Que hay cada vez más mujeres Haciendo cosas muy importantes En el deporte En la imagen, en la música, que se yo Pero Pero es muy importante Que se hagan estos eventos El público femenino tiene que asistir Haga o no haga deporte No importa Pues es bien lindo que las mujeres Nos unamos a una muy buena causa Que es nosotras hacer voz Hacer imagen Y también impulsar a nuevas generaciones O a viejas generaciones No importa cómo Las invito a este evento Ya que también hay baile Hay convivencia Hay experiencias Para mí es muy importante Que todas compartamos experiencias Y así poder impulsar De cualquier forma Pues nuestras pasiones Sea la que sea